¿Veis? Pues ya tengo todo remetido. ¿Veis que limpito queda? Y por la parte exterior, donde irá puesto en la pared, ¿veis que bonito? Os quiero enseñar otro, porque como este es blanquito, apenas se aprecia la diferencia, que es este otro, hecho con una tela de algodón, para que veáis cómo queda el remate final, lo limpio que queda, y así quedaría colocado. Podéis apreciar lo bien que queda, lo lisito, con nuestro material inifugo autoadhesivo, que no hace ni una sola burbuja y que nos permite trabajar limpio y muy rápido. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!